Bueno, lo que más me gusta es que te acompañe la gente, que suba contigo hasta arriba y que según subes por la calle real se vaya abriendo el pasillo humano de gente y que eso es realmente lo que el espíritu de la carrera, que anima, que hace que uno venga a este tipo de pruebas y que te sienta bien el subir, todo eso hace que la prueba sea excelente, la verdad. A pesar de ser Navidad. La carrera del pavo está de aniversario, 80 años, lógicamente yo creo que no había ninguno cuando se hizo la primera edición de los que estamos aquí y bueno, realmente son de esas cosas que te impactan, ¿no? Cómo ha ido permaneciendo en el tiempo, ¿no? Porque si es verdad que ahora es una gran fiesta y hay un grandísimo ambiente, pues yo recuerdo muy de niño cuando empecé con el ciclismo, con 12 años, 13 años, que corríamos ahí por la zona de la Cruz Roja, pues realmente éramos poquitos, participamos 15. Desde Turismo de Segovia, para cerrar y desde Patrimonio, para cerrar un poco, como les digo, todos estos años queríamos estar de algún modo presentes, no sabíamos muy bien qué hacer, pero al final surgió, pues 30 pavos para los 80 años y el pavo es este, uno, uno, les confieso que en principio pensamos que 80, pero no nos daba ni tiempo ni teníamos presupuesto, era una locura. Al final decidimos que 30 pavos para el 80 aniversario.